Ojalá que bien, ahora creo que vamos a terminar ya la historia, así que vamos a jugar Vamos a escapar del juego, creo que solo me tomo unas 8 partes, no sé, ya perdí la cuenta Oye, pero ni siquiera me he movido, solo salte Todas las naves, proporcionar cobertura a Sonic y los demás, atraen la atención del enemigo y protegernos de todo peligro Tío, no en aquel, siempre tiene algo Creo que vi un... Creo que vi una estrella rosa en la de acá Pensaba en la mitad ¡Pues con una tropa enemiga a gran velocidad! ¡Se disponen a atacarnos! Creo que es una cosa. Estoy bien Porque hay un avatar. Ando así Continúa el sistema. Uy uy uy, casi me muero. Tienen que mirar antes. Ya, van a mirar también un Customer. Se me dieron por camino. Me dan destruces para hoy. Y por el camino, porque corre. No me dejan. Yo soy el Coyote. ¡Hemos hecho lo que hemos podido! ¡Te deseo la mejor de las suertes! ¡Y lo habéis hecho demasiado! ¡En Cristo nos ocupamos nosotros! ¡Sí! ¡Al fin! Creo que ya tuve otra vez en otra parte. ¡Pero no importa! A la primera, no a la segunda. ¡Mola para amarelo DC! No se preocupe, nunca lo voy a tener. ¿Me agrada eso, Juan? Pues también. ¡Combinara en mi clan! ¡Felizmente lo podemos perder! ¡Suscríbete! ¡Vacame! ¡Vacame! ¡No me voy a perder el tiempo! Si me acuerdo, esta batalla de Infinite va a tener la misma forma de Metal Sonic o sea, la misma manera de pelear. Mejora nada, ¿verdad? Qué digno, igual tome Pero que me juegan algunos coches Ay, 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 corre Sonic, corre, corre que te va a morir ¿Y esto qué es? Este juego es como para poder de la amistad, pero May le duppone este juego Y ya sigo vivo, porque me sigue corriendo Los amigos no son sino una ilusión pasajera Solo puedes contar contigo mismo Tu máscara no puede esconder lo triste y solo que estás Esa realidad virtual del rubí fantasma es la verdadera ilusión Igual tome, igualito Gracias, señor Gracias, señor Los amigos no son sino una ilusión pasajera Solo puedes contar contigo mismo Tu máscara no puede esconder lo triste y solo que estás Esa realidad virtual del rubí fantasma es la verdadera ilusión Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Creo que tengo Tengo miedo 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 O sea,open � Tengo miedo Tengo miedo Tengo tiempo ... ¿ No está mal, parece ser. No lo vi que me estaba muriendo. Wow, wow. Para una mujer o para Sonic. Vamos a morir, vamos a morir.